No te queremos, no te queremos, no te queremos. En la institución educativa Manuel Germán Cuello, los estudiantes con el apoyo de los padres de familia se declararon en cese de actividades, retrasando la gestión del rector José Gabriel López. Los padres de familia estamos aquí apoyando a nuestros hijos, protestando y exigiendo un derecho a la educación digna y de calidad que el señor José Gabriel López no nos las ha dado, no nos garantiza esa educación digna para nuestros hijos y de calidad. Estamos aquí protestando y apoyando a nuestros hijos con el fin de que el señor José Gabriel quiere regresar a la institución y acá en la institución educativa no lo queremos. ¿Por qué? Porque ha sido un señor que no ha sabido administrar los recursos de gratuidad que han llegado a la institución durante cinco años. En vista está que el rector encargado no tiene ni dos meses de estar en la institución y el cambio ha sido notorio, aún sin tocar un solo peso de esos recursos porque el señor José Gabriel López no ha entregado ni la llave de la institución ni la clave de la cuenta bancaria donde están los recursos de gratuidad a la institución. Entonces en vista de eso, de que ha sido un mal administrador, los alumnos han decidido esta protesta y nosotros como padres de familia estamos apoyando a nuestros hijos porque es un derecho de nuestros hijos, el derecho a la educación y a la buena calidad y nos lo están negando. Estudiantes estamos unidos porque queremos justicia, queremos que nuestros derechos se cumplan tal y como los establece la ley y pues simplemente hemos visto que el colegio no está en las óptimas condiciones y pues estamos peleando por eso, peleando pero de forma pacífica, estamos haciendo una marcha pacífica, una protesta pacífica precisamente para demostrar que cuando nosotros somos pacíficos podemos lograr todo. No solamente es un estudiante ni dos, somos todos porque juntos todos hacemos la fuerza. ¿Qué es lo que está pasando en este caso con el rector? Bueno, no queremos al rector porque como nos hemos dado cuenta, todo el tiempo que él estuvo aquí, él no nos proporcionó nada bueno, no nos dio beneficios en la institución, según él hacía el cambio, pero nosotros no queremos solamente un cambio de palabras, sino que queremos un cambio de acción y es un cambio que no hemos visto durante todos estos años y por eso no lo queremos y no lo vamos a aceptar. ¿Cambios como en qué? Cambios, cambios en todas las implementaciones, o sea en todas las instalaciones, en la planta principal, sala de informática, sala de física, no las hemos visto, los salones. Si ustedes entran a los salones, los baños de las mujeres, los baños de los hombres, absolutamente en todas las instalaciones de la institución. Todo está destruido, todo está deteriorado y prácticamente no tenemos nada y no podemos seguir en estas condiciones. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeé mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo se mete a pena. Ay, ¿tú cómo no haces esa página? Ay, con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri, ese cuando se va al Internet, el DinoCon. Bueno, ve para allá, tira toda la información abajo. Ay, me están pegando callos, me están pegando callos, mira. Por eso no me querías aquí, ¿verdad? ¡Ándala! ¡Ahí, tú viste! ¡Arro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!